Según algunos funcionarios, la situación económica del país no da para devolver las dos horas planteadas, porque se ponen en peligro 70 mil empleos. Esa es una demagogia gubernamental para justificar la política de depredación de los salarios de los trabajadores en Colombia y de despojo de sus conquistas sindicales en beneficio de un sector empresarial que no ha generado un solo empleo con las diferentes reformas laborales que les ha facilitado tanto el gobierno del presidente Uribe como este gobierno del presidente Santos. No hay que olvidar que desde el gobierno Uribe Vélez se desmontó el recargo nocturno y el pago de dominicales y festivos con la ley 789 de 2002, extendiendo la jornada laboral diurna hasta las 10 de la noche, con el argumento que si no se generaba mayor empleo sería revocada. 15 años después no se ha generado mayor generación de empleo. Eso es absolutamente inaceptable y por eso estamos reclamando que se retorne el 100% del pago del tiempo extra y se baje la jornada ordinaria a 6 de la mañana y 6 de la tarde. Finalmente le pidieron al presidente Santos el estricto cumplimiento del compromiso que adquirió en su campaña electoral, en el sentido de reversar la norma. Hoy solo se ha presentado un tibio proyecto de ley que está en veremos, más cuando según cálculos de analistas, los trabajadores han dejado de percibir en estos años 28.3 billones de pesos que han ido a parar a las arcas y a los bolsillos de los empresarios.